¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Espero que bien. ¡Oh yeah, bitches! Estamos en Shanghái, estamos en Battlefield 4, jugando en Shanghái, un TCT equipo con la SCAR. Y sí, tranquilos, estoy jugando con una puta mira que no es la mira metálica, ya lo sé, me he dado cuenta, la he configurado yo, ¿vale? Es una mira que me encuentro muy a menudo en las armas que voy recogiendo del suelo porque se ve que debe ser que en Battlefield 4, pues, han debido eliminar la clase de apoyo. La que tiraba munición, esa no está, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque no tira munición ni Judas. Pues eso, como cuando me quedo sin munición voy recogiendo armas del suelo porque no hay más huevos que ir recogiendo armas del suelo. Y me encuentro muy a menudo en la mira esta, la ocelote o coyote o no sé cómo coño se llama, pues, simplemente la estaba probando porque me resulta bastante cómoda. Y la estaba probando con la SCAR y, bueno, pues, tampoco dramatices, oye. Os quería hablar sobre los servidores. Como muchos de vosotros ya sabréis, cuando jugaba en PlayStation 3 me limitaba a jugar en servidores oficiales. Servidores que fuesen de DICE o de Electronic Arts. Y el motivo por el cual me limitaba a jugar en dichos servidores oficiales es muy sencillo de comprender. No había un puto administrador de mierda el cual te asesinase, te expulsase, te banease, desbalancease los equipos hasta lo absurdo o cualquiera de las mil y una pullerías que podían hacer con tal de ganar las partidas sin ningún tipo de puto esfuerzo. La solución, muy sencilla, jugar en servidores oficiales. Según tengo entendido, en Battlefield 3 en PC no había servidores oficiales y me consta, doy fe, que muy a mi pesar en Battlefield 4 tampoco hay servidores oficiales en PC. No sé cómo estará la cosa en consola, espero que sigan manteniendo los servidores oficiales en consola. Decídmelo en los comentarios los que seáis de consola si siguen manteniendo servidores oficiales. El que no haya servidores oficiales en PC me molesta bastante, porque si bien es cierto que tenemos el servidor de Betid Friends, el cual pues nos da un pin muy bajo, a mi personalmente me da un pin, es de los servidores que menos pin me dan. Siempre está lleno, siempre se juega a los objetivos, se juega de puta madre, está bastante limpio, es un servidor de los más limpios, por no decir el servidor más limpio que hay para mi estilo de juego, para el estilo de juego de los chicos de Betid, pues es el mejor servidor que existe, porque lo administramos nosotros y nos preocupamos de limpiarlo de mierda. Entonces pues como servidor está siempre lleno, se vacía pues eso a las 5 o 7 de la mañana y luego a las 10 o 11 de la mañana ya está otra vez lleno y con colas de espera de 7 o 10 personas que es imposible entrar a jugar. Yo puedo encontrar un hueco para jugar yo y no tengo problema cuando quiero jugar solo, pues me meto al servidor de Betid Friends y juego tranquilamente, pero cuando estoy con un grupo de amigos, cuando estoy con 4, 5 o 6 amigos, pues no voy a expulsar a gente para entrar con mis amigos a jugar. Por tanto pues nos tenemos que buscar otro servidor y esto se traduce en que básicamente pues nos pasamos más tiempo buscando un servidor que merezca la pena que propiamente jugando, porque con la cantidad de cosas que puedes modificar administrando un servidor es muy fácil haber tocado algo que convierta el servidor en una puta mierda, como por ejemplo el número de tickets. Yo no entiendo las partidas estas que duran 55 putos años, ¿pa' qué coño quiero jugar una puta bardía? O sea, quiero entrar a jugar con mis colegas media hora, no quiero hipotecarme ahí y jugar al puto Battlefield. Si retrocedemos en el tiempo hasta Bad Company 2, no sé qué opciones de personalización de servidor había en PC en Bad Company 2, pero lo cierto es que en consola, en Playstation 3 al menos, cuando entrabas a Bad Company 2 simplemente tenías que darle a unirse a una partida, buscar una partida. Y el juego automáticamente te busca un servidor normal y corriente sin ningún tipo de mierda de tickets a mil putos 500 años, ni ninguna cosa rara, ni administradores, ni ningún tipo de mierda. En PC, repito que no sé cómo era la cosa, pero en consola era de puta madre. No te pasabas ahí media hora mareando la partida en los putos filtros de buscador de servidor, simplemente le decías, quiero jugar a asalto. Y a bailar, coño, te metí en un servidor de asalto normal y corriente y a tomar por culo, jugar de puta madre. Me parece mejor llamarme gilipollos, pero me parece mejor entrar a un juego, decirle, oye, quiero jugar, y estés jugando. Y espérate que ahora viene lo mejor, si retrocedemos aún más en el tiempo y volvemos a aquella época en la que yo estudiaba y esas cosas, en mi instituto se jugaba muchísimo al Counter Strike, imagino que como en la mayoría de institutos. ¿Y sabéis cómo se buscaban partidas en un juego hace 12 o 14 años, en uno de los primeros FPS de la historia de la humanidad? Pues con un sistema de filtros de servidores exactamente igual que el que tenemos a día de hoy en Battlefield 4, año 2014. Bueno, estamos aún en 2013, pues agárramela que me crece, ya verás cómo estamos en un periquete en 2014. Hago este vídeo con la única intención de que alguno de vosotros me engañe y me convenzca de que el sistema de búsqueda de servidores que hay a día de hoy es mejor que el de entrar a un juego y decirle, quiero jugar y estar jugando. Que me convenzcáis, por favor, engañadme y convencerme, lo estoy pidiendo a gritos. Aprovecho también para recordaros que podéis seguirme en Facebook, a modo de reclamo entre mis más fieles seguidores he sorteado una muestra de mi propio semen caducado y he subido una foto de mi rabo, o era de mi brazo, no sé, más o menos por el tamaño pues eran parecidos. En fin, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao, chao!